Bob Lussac descubre que reproducir las góndolas no va a ser tarea fácil. Cada góndola requiere una compleja serie de detalles en cada fase de su diseño. Y se tarda más tiempo del previsto en fabricar. Vuelve a Las Vegas y vuelca en su equipo los conocimientos adquiridos. El criterio número uno del promotor es que las barcas resulten lo más auténticas posible. Pero han de hacerse concesiones a causa de las dimensiones del canal del Venetian. Las góndolas venecianas miden unos 11 metros y las góndolas de Las Vegas se reproducen a una escala de dos tercios y solo miden 8 metros. Y días antes de que entren en servicio, Lussac se topa con otro problema. Como las góndolas llevan pasajeros, se encuentran bajo la jurisdicción de la Guardia Costera de Estados Unidos. Y la Guardia Costera está preocupada por la seguridad de los pasajeros porque, tras efectuar unas pruebas, descubre que las góndolas vuelcan con facilidad. Colocan una cierta cantidad de peso en la borda del barco y si el barco se inclina más de cierto grado no es aceptable. Y las góndolas superaron ese ángulo. Así que nos quedamos consternados. Los diseñadores tienen que replantearse con rapidez el diseño de las góndolas. Falta menos de una semana para la inauguración. Pero las góndolas no son el único problema. Las obras del centro comercial llevan al menos dos meses de retraso. Además, algunas de las suites del hotel no están acabadas. A pesar del heroico esfuerzo de los trabajadores, el hotel no podrá inaugurarse el 21 de abril de 1999 como estaba planeado. No se sabe cuándo abrirá. Ni siquiera si abrirá ese mismo año. Estamos a mediados de abril de 1999 y la inauguración del Venetian, el nuevo megacomplejo turístico de Las Vegas, se ha retrasado. Al centro comercial todavía le quedan meses de obras. Y algunas de las lujosas suites del hotel no están acabadas. A estas alturas el hotel está casi completamente reservado y hay que realojar a algunos huéspedes en otros hoteles de la zona. Los responsables del hotel retrasan la inauguración del 21 de abril al 3 de mayo, para poder terminar el centro comercial y las suites que faltan. Pero solo quedan dos semanas para esa nueva fecha y hasta los responsables del hotel reconocen que se trata de una fecha tentativa. El interior del hotel casino parece una olla a presión. Los obreros trabajan a destajo para acabarlo. Y además tampoco se ha solucionado el problema de la seguridad de las góndolas. A la guardia costera le sigue preocupando que los pasajeros se puedan caer al canal, aunque solo tenga un metro de profundidad. En el último momento, Lusak propone una solución novedosa. ¿Y si se sujeta a los pasajeros para que no puedan inclinarse sobre la borda? Los disingadores dotan las góndolas con cinturones de seguridad. Y la guardia costera finalmente les otorga su visto bueno. Aunque el centro comercial y algunas suites no estén terminadas, el hotel contará con góndolas en su inauguración. Fue un acuerdo final al que llegamos en el último momento y la guardia costera nos concedió el permiso. Es 3 de mayo de 1999, el día de la apertura. El plazo es tan ajustado que a las 6 de la tarde, la hora prevista para la ceremonia de inauguración, los ejecutivos del hotel todavía están suplicando a las autoridades municipales luz verde para las nuevas habitaciones. Mientras se celebraba la ceremonia de apertura, había un inspector de seguridad revisando las habitaciones. Y como todavía no se había recibido el visto bueno, no se podían abrir las puertas. Mientras los inspectores continúan sus rondas, la multitud que se agolpa afuera tiene que esperar durante 7 horas. Y la expectación va en aumento. ¿Está todo en orden? Que yo sepa sí. Al final, el Venetian abre sus puertas a la una de la mañana. Los primeros, sí. Miles de personas se arremolinan para contemplar por primera vez el interior de la megaestructura. Aunque está técnicamente abierto, todavía no está acabado. El casino y la mayoría de las habitaciones del hotel están terminadas. Pero hay grandes secciones del complejo que no lo están. A la piscina todavía le quedan varias semanas de obras. Y pasarán dos meses antes de que puedan abrir las tiendas del centro comercial. Pero los promotores de esta megaestructura ya tienen los ojos puestos en el futuro. Se dan cuenta de que ahora tienen que competir con tres otros nuevos casinos que han abierto ese mismo año. El Mandalay Bay, el Four Seasons y el París. Incluso se rumorea que el promotor Steve Wynn planea adquirir el Desert Inn y construir el hotel casino más lujoso de la historia. Pensar a lo grande es la única forma de mantenerse al frente en el juego de la promoción inmobiliaria de Las Vegas. Tras la apertura del Venetian, su promotor ya tiene planeado añadirle una torre de 12 pisos con mil habitaciones más lujosas y exclusivas que las del hotel original. La torre tendrá una recepción elevada y una zona de registro VIP. Y no hará falta construir cimientos, porque se aprovechará la estructura de un aparcamiento de 10 pisos ya existente. Es lo que se conoce como espacio aéreo. Es decir, el espacio edificable encima de una estructura que ya existe. Con el elevado precio de los inmuebles en Las Vegas, muchos promotores han optado por construir sobre lo que ya existe. Pero ¿cómo se puede levantar una enorme torre de 12 pisos encima de otra? Se supone que los pilares de la nueva torre deberían transferir la carga a los cimientos directamente al suelo, porque el garaje se diseñó en su origen con un refuerzo adicional con la intención de añadirle una torre posteriormente. Pero los arquitectos descubren que se necesita todavía más refuerzo adicional. ¿Cuándo se edifica sobre una estructura preexistente? ¿Cómo se transmite la nueva carga al suelo? La respuesta es lo que se llama una plataforma de transferencia, una enorme plataforma de hormigón que en este caso se coloca encima del aparcamiento. Y lo que supone un mayor reto todavía es que la nueva torre ha de construirse mientras el aparcamiento permanece en servicio. La torre del hotel se levantará sobre la plataforma de transferencia, que transferirá su peso a los pilares existentes que sostienen el aparcamiento. Pero durante las primeras fases del proyecto, se produce el peor atentado terrorista de la historia de Estados Unidos en las Torres Gemelas de Nueva York. El 11 de septiembre de 2001, el país se queda paralizado. La construcción de la nueva torre del Venetian se detiene en seco. Con la incertidumbre que sufre la economía norteamericana tras el atentado, pasan siete largos meses antes de que se reanuden las obras. Y cuando por fin se reinicia el trabajo, se avanza con lentitud. Los obreros no pueden trabajar las 24 horas porque a escasa distancia de la obra, hay 6.000 huéspedes alojados en el hotel. Y no es el único problema. No hay sitio para la montaña de materiales que requiere la obra. No había sitio para almacenar nada. Había que construirlo todo en el acto. O lo mismo que cuando se construye un rascacielos en Nueva York. Alrededor no hay sitio para nada.